Plus 2 de Radio, estamos acá con Los Bardos. ¿Cómo andan? Yo creo que personalmente, y un poco debe ser lo que nos pasó a todos, el año pasado parece que era como una vacación y este año nos cagó a palo. Había como una cosa el año pasado de, bueno, salíamos todos juntos y ahora este era como, ya, el horizonte estaba un poquito más turbio. Pero bueno, acá estamos hablando de un tema nuevo. Un beso de otros años, no tenés basura.